¿Qué es el Estado de México? En la televisión de señor Itingo, vinculado a las frivolidades, aparece en todas las revistas del corazón con su novia. Han hecho de él el personaje central de una telenovela y en el fondo de todo este asunto está el interés de la mafia del poder de imponer a Peña Nieto para el 2012. Es el modelo mediático el imponer a alguien con el manejo de los medios de comunicación. Por eso quieren tener los medios de comunicación un presidente y de manera especial quiere Televisa imponer al próximo presidente de México. Han venido construyendo esta imagen desde hace seis años. Peña Nieto, recordemos, fue secretario de finanzas de Arturo Montiel. Montiel lo proyecta para candidato al Estado de México. Televisa lo adopta, lo empieza a introducir al mercado como si introduce un producto chatarra. Ya ustedes conocen los resultados. En estos seis años lo han situado como una estrella más del canal de las estrellas. Toda esta publicidad pues cuesta mucho dinero porque sí, es el interés de que tenga Televisa un presidente de México, que eso está por verse, pero también el dinero, mucho dinero del presupuesto del Estado de México. Acaba de rendir su informe y fue una cosa impresionante. Millones de pesos gastados en publicidad. Desde luego, todo bien cuidado, sus actitudes, todo fingido, a partir de las recomendaciones de los publicistas de Televisa. Mucho dinero del presupuesto para construir la imagen de Peña Nieto. Pero ¿qué pasa en el Estado de México? Es uno de los estados con más desempleo en el país. La gente está padeciendo porque no hay trabajo. En el Estado de México muchos se han ido a buscar trabajo en Estados Unidos y ahora por la crisis en Estados Unidos están regresando. Y hay una situación muy desesperante en todos los pueblos del Estado de México. De eso no se habla. Por eso vamos a las plazas a recoger los sentimientos de la gente. Y también vamos a informarles de que hay un movimiento nacional para lograr un verdadero cambio en el país. Vamos a decirles de que no es con esta mafia y con estos modelos mediáticos, con personajes como Peña Nieto, que tiene como padrino a Carlos Salinas de Gortari, como ya dije, como promotor de su imagen a Televisa, cómo el país va a salir adelante, cómo va a salir adelante el Estado de México. Sobre todo la gente humilde, la gente pobre. A eso vamos al Estado de México. Vamos también a definir con mucha claridad de que no estamos nosotros a favor de la alianza del PRD con el PAN. No aceptamos eso, porque el PAN es lo mismo que el PRI. Nada nos garantiza de que al final Calderón termine apoyando a Peña Nieto, porque pertenecen a lo mismo. El grupo que domina México, los dueños de México, usan al PRI, usan al PAN, de acuerdo a lo que les conviene. Recuerden ustedes que cuando impusieron a Carlos Salinas de Gortari en el 88, el PAN le ayudó al PRI. Y en el 2006, cuando nos roban a nosotros la presidencia de la República, el PRI le ayuda al PAN. Son lo mismo, lo que no quieren es un verdadero cambio. Se pueden pelear en lo del Estado de México, pero no quieren los de la mafia cambiar la política económica, que es lo mero principal, la economía de élite, que es la que les reditúa a ellos, aunque genere, produzca el sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, no a la alianza entre el PRD y el PAN. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Lo hemos expresado. Se tiene que conformar un agrupamiento distinto con un proyecto para transformar el Estado de México de verdad. Realmente, un programa para que los habitantes del Estado de México tengan la oportunidad al trabajo, tengan la oportunidad a la educación, a la salud, a la vivienda. Un programa para que se atienda a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras. Algo totalmente distinto a lo que significa el gobierno de Peña Nieto. Entonces, crear una alianza, pero con los tres partidos del Frente Amplio Progresista, PRD, PT, Convergencia, y desde luego, con ciudadanos de buena voluntad. Vamos a estar en el Estado de México, en las plazas públicas, para hablar a los cuatro vientos, para dar a conocer nuestra propuesta y para que se contraste con lo que significa el proyecto de la mafia del poder, con Peña Nieto y con el apoyo de Salinas y de Televisa. No nos apantallan. Tenemos confianza en la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente va a despertar. No se va a dejar engañar. No queremos la República de la televisión dominando al país. No queremos la República de Televisa. No queremos un títere más en el gobierno de la República. Es necesario que haya un verdadero cambio, una auténtica democracia. Gobierno del pueblo y para el pueblo. No queremos un títere más en el pueblo.